Hasta 4 millones de pesos podría pagar la Comisión Federal de Electricidad de multa al ser señalada como la responsable del incendio forestal que devastó más de 300 hectáreas en la Sierra de Zapalinamé. Hasta por 4 millones de pesos podría pagar la Comisión Federal de Electricidad una multa por el incendio forestal en la Sierra de Zapalinamé, que se generó por un cortocircuito en un transformador. Así lo dio a conocer Javier Rodríguez Mendoza, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila. Uno de los incendios ahí en Zapalinamé fue porque explotó un transformador. Entonces ahí tenemos un procedimiento abierto y apenas está empezando con Comisión Federal de Electricidad para buscar que se haga responsable de los daños. Detalló que aún están conformando el caso y que este podría consolidarse como una falta administrativa con la única finalidad de compensar el daño ecológico en las 361 hectáreas afectadas por el fuego. No nos interesa que nos pague la multa, sino más bien que remedie el lugar. En cuestiones ambientales lo que menos se busca es el cobro de multa, sino remediar la situación, compensarla. Esta no es la primera vez que se pretende que la CFE repare los daños tras un incendio forestal provocado por cortocircuitos, pero hasta la fecha no se ha logrado. Ahora confían en la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental para que paguen. Para Telezócalo, Diana Martínez. Una de las personas más emblemáticas...